Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez han ratificado este lunes en la Audiencia Nacional que existieron presiones después del beso que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, propinó a la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial en Sydney. Fuentes fiscales han informado que las futbolistas han confirmado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 1, Francisco de Jorge, estos hechos que figuran en la querella y que atribuyen a Rubiales la comisión de los presuntos delitos de agresión sexual y coacciones. A su salida de la sede judicial, Putellas y Paredes han sido preguntadas por los medios de comunicación por los detalles de su declaración ante el instructor, pero han rechazado hacer ninguna declaración. Aún queda por determinar cuándo se producirá la declaración de la jugadora de la absoluta Jennifer Hermoso, que participa en estos momentos en la Primera División Femenina de México defendiendo los colores del pachuca. Fuentes jurídicas señalan que el magistrado ha solicitado expresamente que su declaración sea presencial, por lo que previsiblemente se habrá de aprovechar algún viaje que realice a España o esperar a que finalice la competición.